Cuando me junté por una segunda reunión, porque posiblemente había una segunda temporada, me senté en cara de susto y le digo, hace dos meses que mi Facebook es un desastre. Le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, está pasando que está lleno muy bien. Y la verdad que sí, es medio gracioso. Pero, como yo les contaba, les decía, Norma, yo vengo trabajando en publicidad ya hace diez años en Argentina, soy la voz de muchas marcas muy desconocidas. Trabajé haciendo doblaje con Barney, Gaturro, Power Rangers, varias series de Disney Channel también. Y bueno, ya el neutro estaba incorporado en mi habla, soy la voz del canal Sony Entertainment Television, y me escuchan junto con un mexicano, cada vez que ustedes ponen la voz del canal, y me escuchan ahí, sí. Y yo, esto es el punto de semana, por fin, tú te ha ido todo y yo. No sé, no lo sé. A mí, sí, sí, yo grabo, normalmente me marcan desde Venezuela, una vez por semana. Y bueno, nada, y la verdad es que sí, tenía muchísimas ganas ya de empezar a participar. Y como hay tanta tele complicada allí en Argentina, complicada en cuanto a los contenidos y todo, yo había tenido ya ofertas, trabajé para hacer cruce, haciendo voces, para que hay que caiga, no sé si el programa llegó aquí a Colombia. Me habían propuesto ser notero, y ya venían como con varias respuestas de poder trabajar en la tele, y mi pensamiento era, bueno, si voy a ponerme delante de una cámara, está bueno poder decir algo. ¿Tú cómo haces? O sea, me imagino que, obviamente, tienen un libreto y todo para hacer el programa. Yo realmente nunca lo he visto, porque ya mi hijo es grande, entonces, pero voy a verlo. Me imagino que tienen que meterle mucho de psicología también al programa, para manejar a los niños y todo eso. ¿Cómo es el proceso? Bueno, primero, hubo varias charlas de qué sí y qué no. Digamos, nosotros hicimos varias pruebas con chicos, antes de comenzar a grabar los programas, donde en los juegos, por ejemplo, no existe el concepto de perder en Belomar. Ok, no pasás de nivel, porque yo soy un premio, pero no existe el concepto de perder. No sos un pagrador por no pasar de nivel. Y eso era algo que querían remarcar muchísimo dentro de la producción, y la gente de discobre. Y nos dábamos cuenta, porque al principio, haciendo las primeras pruebas, dices, bueno, Julieta, perdió, no pasa. Y Julieta, corten, corten, problema de cámara. Muy bien, toma dos. Bueno, Julieta perdió y no va a poder seguir. Y no, 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 problema de luz. Claro, y Julieta iba haciendo dos. Dijimos, creo que tenemos que eliminar el concepto de perder. Sí, está completamente analizado cada cosa que dicen. Las historias están chequeadas mínimo diez veces. Lo sé porque, bueno, ya ahora en la segunda temporada, todos los engranajes funcionan mucho más rápido desde el lado de producción y desde los juegos. Pero sí, está todo muy, muy supervisado por parte de psicólogos. Bueno, y aparte de Discovery, tiene muy bien claro que sí y que no. Desde el lado de la conducción, por ejemplo, yo, como decía antes, había propuesto una conducción como si fuese un tío. No, un tío que quiere jugar con los más chicos y que puede mantener un mismo código siempre dentro del respeto. Y le propuse a la gente de Discovery empezar a meter esta cosa así como a la hora de celebrar los cuadernos, ¿no? Y hacerlo medio rockero. Y nada, y a los chicos les gustó mucho. Y en la segunda temporada había un montón de cosas que ya los niños habían involucrado dentro del programa, como cada vez que celebraban, les decían, y hacían cuernos, festejaban muchísimo. Y la idea de Discovery, por hacer velozmente, puntualmente era no perder al público infantil. Porque lo que estaba ocurriendo era que niños empezaron a decir que Discovery era un producto para bebés. Entonces dijeron, bueno, ¿de qué forma nosotros podemos mantener este público que no son adultos, que no son ni pre-adolescentes? Son niños de 5 y 6 años, son muy chicos. Entonces, compran un formato de programa que se llama BrainSearch. El formato viene de Londres, ¿no? Viene de Estados Unidos, pero se ha replicado en varios países del mundo. Bien, y lo más novedoso que hizo Discovery puntualmente con este producto es que el producto es un producto para chicos entre 14 y 18 años, originalmente. y bajaron y adaptaron todo, todo, todo a participantes entre 6 y 8 años. Y lo que empezó a ocurrir es no solamente que los niños empezaron a mirar el programa, empezaron a estar más tiempo delante de la pantalla de Discovery, sino que los hermanos empezaron a competir contra ellos. y de golpe de Discovery se encontró que tenía nenes de 9, 10 y 11 años mirando la pantalla de Discovery. ¿Pero solamente es para niños de esa edad? Sí, solamente pueden adaptarse niños de 6 a 8 años. ¿Y no piensan adaptar, por ejemplo, lo que tú dices, de niños de 14 a 18 años? No, 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 no para decir eso, porque ya sería para tu canal de Discovery. Porque es que ya se deja demasiado de estar en la audiencia, al final que es un canal para niños de la edad trascolar, o sea que... Sí, ya, ya, ya. ¡Gracias!